Vamos a hacer todos los esfuerzos para que estas personas sean sentenciadas mínimamente por los delitos de alzamiento, armado, atentados en contra del presidente, destrucción de bienes públicos y privados y una serie de otros delitos. Vuelva a las órdenes y que toda la policía han quitado sus cuarteles en este momento. ¡Vuelva a las órdenes y que la policía han quitado sus cuarteles en este momento! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!